Comenzaremos con el partido entre Portland Trailblazers y Charlotte Hornets. Los Portland Trailblazers han estado en excelente forma, ganando 7 de sus primeros 10 juegos en total. Esperarán continuar con su buena racha después de superar a Leath en la carretera en una victoria de 110.107. Los Charlotte Hornets están en serios problemas ya que han perdido 7 de sus últimos 8 juegos en total. Después de quedarse cortos contra los Bizarts en una derrota de 108.100, buscarán romper una racha de 5 derrotas consecutivas. Los Hornets promedian 96,8 puntos por cada 100 posesiones durante este lapso, lo que los ubica en el peor lugar en eficiencia ofensiva. Están tirando un 41,4% desde el campo y un 29,6% desde la línea de 3 puntos durante este tiempo. Los Portland Trailblazers anotan 109,8 puntos de media en el 46,9% de los tiros de campo y permiten 108,9 puntos en el 45,8% de los tiros. La Melo Ball y Gordon Hayward están nuevamente descartados para los Hornets, mientras que Cody Martin figura como cuestionable. Los Hornets deben dejar de vivir en este horrible sueño y comenzar a mejorar su juego de baloncesto, que debe comenzar de inmediato. Juega Charlotte Hornets más 6. El próximo partido es el partido entre Denver Nuggets y Indiana Pathers. Los Denver Nuggets están en muy buena forma, ya que han ganado 5 de sus últimos 6 partidos. Tras derrotar a los Spurs a domicilio por 115.109, irán a por su cuarta victoria consecutiva. Los Indiana Pathers, que han ganado 4 de sus últimos 5 partidos en total, han estado en buena forma. Buscarán su tercera victoria consecutiva después de superar a los Pelicans 129.122. En 4 de sus 5 partidos fuera de casa, los Nuggets ocupan el puesto 26 en eficiencia defensiva, permitiendo 117,5 puntos por cada 100 posesiones, mientras que están anotando 115,4 puntos por cada 100 posesiones. Los Pathers han ganado 4 de 5 en general con un promedio de 117 puntos por cada 100 posesiones. Los Denver Nuggets deberían ser los favoritos ya que son el mejor equipo, pero su defensa ha sido, en el mejor de los casos, débil. El próximo partido es el partido entre Dallas Mavericks y Orlando Magic. Los Dallas Mavericks están en excelente forma ya que han ganado 5 de sus últimos 6 juegos en general. Después de superar a los Nets en un triunfo 96-94, buscarán su quinta victoria consecutiva. El Orlando Magic se encuentra actualmente en una racha de 2 derrotas consecutivas después de quedarse corto ante los Humildes Rockets en una derrota en casa por 134.127. Han perdido 9 de sus primeros 11 juegos en general. Los Mavericks están en una racha ganadora de 4 juegos, todos en casa. El Magic ha perdido 4 de sus últimos 5 juegos y con 120.2 puntos permitidos por cada 100 posesiones, es el peor de la liga en eficiencia defensiva. Durante este tiempo, están anotando 115,1 puntos por cada 100 posesiones. Christian Bode y Davis Bertans están fuera de los Mavericks, mientras que Timard Aguay Jr. figura como cuestionable. Wagner, Fultz, Harris y Anthony están todos en el Magic, mientras que Banchero figura como cuestionable. El Magic ha cubierto la propagación en 6 de sus últimos 7 juegos en casa. Juega Dallas Mavericks y Orlando Magic más de 216.5. El próximo partido es el partido entre U-Tayas y Atlanta Hawks. Los U-Tayas están en gran forma en este momento, habiendo ganado 9 de sus primeros 12 juegos en general. Buscarán su cuarta victoria consecutiva después de despachar fácilmente a los Lakers 139.116 en casa. Los Atlanta Hawks están en excelente forma ya que han ganado 7 de sus primeros 10 juegos. Se sentirán complacidos después de aplastar a los Bucks 117-98 por su tercera victoria consecutiva. El Jazz tuvo la eficiencia ofensiva más alta en los últimos 7 juegos, con un promedio de 119,2 puntos por cada 100 posesiones. En este periodo, los Hawks son quintos en eficiencia ofensiva con 115,4 puntos por cada 100 posesiones. Vanderbilt figura como cuestionable para el Jazz, mientras que Junk figura como cuestionable para los Hawks. Los Jazz están dotados y no creo que esta actuación sea una casualidad. Juega U-Tayas 4.5. El próximo partido es el partido entre Detroit Pistons y Boston Celtics. Los Detroit Pistons han tenido problemas, ya que han perdido 8 de sus primeros 11 partidos, pero después de poner fin a una racha de 3 derrotas al vencer a los Thunder, tendrán ganas de ganar algo de impulso. Los Boston Celtics, que han ganado 4 de sus últimos 5 partidos en total, han estado en excelente forma. Van a por su cuarta victoria consecutiva tras superar a los Grizzlies a domicilio con un triunfo de 109.106. Los Celtics no han podido cubrir el diferencial en 7 de sus 9 partidos y se sitúan en el puesto 20 de eficiencia defensiva, permitiendo 112,1 puntos por cada 100 posesiones. Los Pistons han limitado a sus rivales a un 45,2% de tiros de campo y a un 30,7% de tiros de 3 puntos durante sus últimos 5 partidos. Es difícil predecir otra cosa que no sea una victoria de los Celtics en este partido porque han sido uno de los equipos más fiables en ambos lados de la cancha, pero los Pistons tienen 8-0 a TS en los últimos 8 encuentros en general. Juega Detroit Pistons más 12.5. El próximo partido es el partido entre Houston Rockets y Toronto Raptors. Los Houston Rockets han tenido un comienzo difícil de la temporada, habiendo perdido 9 de sus primeros 11 partidos en general. Sin embargo, estarán ansiosos por ganar impulso después de poner fin a una racha de 6 derrotas al derrotar a los Magic en la carretera 134.127. Los Raptors de Toronto han jugado bien últimamente, ganando 5 de sus 8 partidos anteriores, pero intentarán recuperarse aquí tras sufrir una aplastante derrota a domicilio ante los Bulls, 111-97. Tate, está descartado para los Rockets, mientras que Pascal Siakam está descartado para los Raptors. Los Rockets han ganado 5 de sus últimos 7 enfrentamientos directos en Toronto. El ataque de los Houston Rockets aún está en desarrollo, y su defensa sigue siendo horrible. Los Raptors están jugando bien, particularmente en casa, y han tenido éxito esta temporada cubriendo la propagación. Juega Toronto Raptors menos 8.5. El próximo partido es el partido entre New York Knicks y Brooklyn Mets. Los New York Knicks han perdido 4 de sus últimos 6 juegos y han estado estancados, pero estarán hambrientos de ganar algo de impulso después de derrotar a los Timberwolves 120.107 en la carretera. Los Brooklyn Mets han estado en excelente forma, habiendo ganado 3 de sus 5 juegos anteriores, pero buscarán recuperarse en este juego después de perder por poco ante los Mavericks en la carretera por un marcador de 96-94. Grimes figura como cuestionable, mientras que Robinson está fuera de los Knicks. Irving, TJ Barren y Batanave han sido descartados para los Mets. Los Knicks permiten un 44% de tiros de campo con un 43% desde la línea de 3 puntos. Los Mets han sido un pobre favorito en casa. Ocupan el puesto 29 en eficiencia defensiva en casa y permiten 117,5 puntos por cada 100 posesiones. Frente a frente, los Knicks tienen 29 ATS en las últimas 29 reuniones en Brooklyn. Juega New York Knicks más 3. El próximo partido es el partido entre New Orleans Pelicans y Chicago Bulls. Los New Orleans Pelicans están en una mala racha ya que han perdido 3 de sus últimos 4 juegos. Buscarán poner fin a una racha de 2 derrotas después de perder en la carretera ante los Pazers 129-122. Los Chicago Bulls, que han dividido sus primeros 12 juegos en general, han estado en excelente forma y esperan mantener Batras destrozar a los Raptors 111-97 en casa. Para los Pelicans, Nancy Jr. es cuestionable, mientras que Vite, Ball y Drummond están descartados para los Bulls. Aunque los Pelicans vienen de una derrota dolorosa, su juego está mejorando. A pesar de vencer a sus oponentes, los Bulls juegan un baloncesto extremadamente feo y aburrido. Los Pelicanos son 9-3 ATS en los últimos 12 juegos en Chicago, mientras que el Over es de 7-0 en los últimos 7 encuentros en general. Juega New Orleans Pelicans menos 1.5. El próximo partido es el partido entre Phoenix Suns y Minnesota Timberwolves. Los Phoenix Suns han estado en excelente forma, ganando 7 de sus primeros 10 juegos en general, pero intentarán vengarse de un raro revés después de perder ante los 76ers en la carretera por una puntuación de 188. Los Minnesota Timberwolves están en una rutina. Coma habiendo perdido 4 de sus 5 juegos anteriores en general, y buscarán un desempeño más sólido después de haber sido golpeados 120.107 por los Knicks. Para los Suns, Paul figura como cuestionable, mientras que Johnson sigue descartado. Los Timberwolves han perdido y no han podido cubrir la diferencia en 4 de sus últimos 5 juegos, ocupando el puesto 26 en eficiencia ofensiva, permitiendo 106,9 puntos por cada 100 posesiones. Parecen ser un equipo que aún está encontrando su identidad, pero están comenzando a adaptarse y encontrar el ritmo adecuado que podría ayudarlos a convertirse en uno de los mejores equipos de la liga. Los Suns están jugando muy bien, pero esta situación con Paul es preocupante. Frente a frente, los Suns están 4-1 ATS en las últimas 5 reuniones en general y son 5-2 ATS en los últimos 7 encuentros en Minnesota. Juega Minnesota Timberwolves más 4.5. El próximo partido es el partido entre Milwaukee Bucks y Oklahoma City. Los Milwaukee Bucks comenzaron su temporada con 9 victorias consecutivas, pero ahora están tratando de recuperarse después de que los Aucs rompieran su racha de victorias en la carretera en una derrota de 117-98. Los Oklahoma City Tundere están en una mala racha ya que han perdido 6 de sus primeros 10 juegos. Después de ser detenidos por los inferiores Pistons en una derrota fuera de casa por 112.103, estarán desesperados por evitar una racha de 3 derrotas consecutivas. Con Nauton y Olidai están listados para los Bucks. Los Bucks se están desempeñando bien ofensivamente y han ganado en 2 de sus últimos 3 partidos fuera de casa y 9 de sus 10 partidos anteriores, en general. Actualmente se enfrentan al equipo Tundere, que no gana pero cubre la diferencia. La eficiencia ofensiva del Tundere ocupa el puesto 28 con 104,7 puntos anotados por cada 100 posesiones. Los Bucks son 6-15 ATS en los 21 encuentros anteriores en Oklahoma City, mientras que el bajo es de 5-1 en los últimos 6 encuentros en general. Juega Oklahoma City Tundere más 7.5. El próximo partido es el partido entre Memphis Grizzlies y San Antonio Spurs. Si bien los Memphis Grizzlies han estado en excelente forma, ganando 7 de sus primeros 11 juegos en general, estarán ansiosos por recuperarse aquí después de que los Celtics rompieran su racha ganadora de 3 juegos en un revés de 109.106. Los San Antonio Spurs comenzaron la temporada con fuerza, ganando 5 de sus primeros 7 juegos. Sin embargo, desde entonces han perdido fuerza y ahora están tratando de evitar perder por quinta vez consecutiva después de caer ante los Nuggets por un marcador de 115.109. Para los Grizzlies, Jackson Jr. y Williams están fuera, mientras que Steven Adams figura como cuestionable. Punto. Collins está fuera de los Spurs, mientras que Embermod figura como cuestionable. Ahora es difícil confiar en los Spurs después de 4 derrotas consecutivas, pero espero que lleguen motivados para volver a la columna de victorias, ya que son conscientes de que una victoria fácil no se les presentará pronto. Como es difícil decidir aquí, tomaré el total de puntos porque ambos equipos no se enfocan mucho en la defensa. Juega Memphis Grizzlies y San Antonio Spurs más de 233.5. El próximo partido es el partido entre Los Ángeles Lakers y Los Ángeles Clippers. Los Lakers de Los Ángeles están en una forma terrible ya que han perdido 8 de sus primeros 10 juegos en general. Buscarán romper una racha de 3 derrotas después de ser humillados por el Jazz en la carretera en una derrota de 139.116. Los Ángeles Clippers han estado en excelente forma, ganando 4 de sus últimos 5 juegos en general. Estarán ansiosos por mantener su camino ganador después de superar a los Cavaliers 119.117 en casa. Para los Lakers, Davis y Valker figuran como cuestionables, mientras que Leonard todavía figura como fuera para los Clippers. 4 de los últimos 5 juegos de los Clippers terminaron en victorias. Ocupan el sexto lugar en ese periodo en efectividad defensiva y permiten 106 puntos por cada 100 posesiones. Durante ese tiempo, los Lakers ocupan el puesto 28 en efectividad defensiva cediendo 118 puntos por cada 100 posesiones. Frente a frente, los Lakers tienen 17-36 ATS en las últimas 53 reuniones. Juega Los Ángeles Clippers menos 5.5. El último partido de hoy es un partido entre Cleveland Cavaliers y Sacramento Kings. Los Cleveland Cavaliers, que hasta ahora han sido el equipo revelación de la liga, tratarán de recuperarse después de que los Clippers pusieran fin a su racha de 8 victorias en una sorprendente derrota a domicilio de 119.117. Los Sacramento Kings han luchado por mantener la regularidad, habiendo perdido 6 de sus primeros 9 partidos en total. Tratarán de recuperarse después de caer ante los Barriers a domicilio en una derrota por 116.113. Para los Kings, Malik Monk está en la lista de dudosos. Los Sacramento Kings han cubierto la diferencia en 6 de sus últimos 8 partidos, pero no pueden jugar 48 minutos buenos y ganar este partido. Ocupan el 18º lugar en efectividad defensiva durante ese tiempo, permitiendo 110,9 puntos por cada 100 posesiones. En este periodo, los Cavaliers son cuartos en eficacia defensiva, limitando a sus rivales a 105 puntos por cada 100 posesiones. Apuesta por Cleveland Cavaliers menos 4,5. Chicos, eso es todo.